Bienvenidos a nuestro canal Finanzas Personales y Criptomonedas. Solana, Sol, es una criptomoneda que forma parte de un proyecto de código abierto altamente funcional. Permíteme explicarte más sobre Solana. 1. ¿Qué es Solana? Solana es una blockchain de capa 1, lo que significa que es una red principal independiente y no depende de otras blockchains. Fue creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un antiguo ejecutivo de Qualcomm. El objetivo principal de Solana es escalar el rendimiento más allá de lo que suelen lograr las blockchains populares, manteniendo los costos bajos. Implementa un modelo de consenso híbrido que combina un algoritmo único de Proof of History, POH, con un motor de sincronización Proof of Stake, POS. Gracias a esta combinación, la red Solana puede procesar teóricamente más de 710.000 transacciones por segundo, TPS, sin necesidad de soluciones de escalado. Su arquitectura está diseñada para facilitar los contratos inteligentes y la creación de aplicaciones descentralizadas, DAP. 2. ¿Cómo funciona Solana? Solana utiliza un mecanismo de consenso híbrido que compromete la descentralización para maximizar la velocidad. Su innovadora combinación de POS y POH la hace única en la industria de las blockchains. La prueba de historia, POH, mantiene el tiempo de la blockchain y aumenta drásticamente su capacidad. El token nativo de Solana es SOL, que se utiliza para ejecutar programas personalizados, enviar transacciones e incentivar a los agentes que apoyan la red. 3. ¿Qué hace que Solana sea especial? Solana pretende resolver el trilema de la blockchain, que se refiere a los desafíos de descentralización, seguridad y escalabilidad. Su diseño ambicioso busca maximizar la velocidad sin sacrificar la descentralización. Además, Solana es compatible con plataformas DEFI y mercados de tokens no fungibles, NFT. En resumen, Solana es una blockchain de alto rendimiento con un enfoque único en la escalabilidad y la eficiencia. Su token SOL desempeña un papel crucial en la red y su crecimiento continuo. Gracias por mantenerte hasta el final. ¡Suscríbete al canal!